El Colegio Médico Lo del día de hoy es parte de un curso que el Colegio de Médicos organiza todos los años que denominamos conocimiento de transversalidad porque queremos hablar de estas cosas queremos conocer cosas y que sean además transversales por eso nos encanta y me encanta que haya enfermería, trabajo social, médicos y gente que ni siquiera tiene que ver con las profesiones sanitarias y dentro del programa de este año pensamos de nuevo en cooperación cooperación, acción humanitaria, voluntariado todo eso que va a explicar fenomenalmente después Pascual las diferencias entre esos datos y nos pareció porque muchos de nuestros compañeros tenemos un registro en el cual muchos de nuestros compañeros trabajan en acción humanitaria internacional y bueno, ya ha habido algunos debates dentro de la Junta Directiva y también en otros entornos, no solamente médicos sobre lo que ha cambiado la acción humanitaria, la cooperación, el voluntariado en estos últimos años, las polémicas que llevan los diferentes modelos los diferentes objetivos y por tanto pues nos parecía interesante discutir y debatir sobre estos temas aquí en el colegio y en este curso inicialmente pensamos y quiero, y Pascual Caballero creo que se une a mi recuerdo quiero mandar un recuerdo a la persona que habíamos pensado inicialmente que viniera que es Guillermo Vázquez, es un veterano, más joven de lo que parece pero veterano, internista, uccista, un compañero que lleva toda la vida dedicado a la acción humanitaria y que tiene una visión magnífica de lo que es todo este mundo pero bueno, por desgracia, por un problema familiar pues no puede estar con nosotros hoy y bueno, y no hay bien que por mal no venga o al revés, hemos encontrado a Pascual, a Pascual Caballero y quiero agradecerle que esté aquí con nosotros y que desde el primer momento me haya dicho que sí y que además esté con nosotros no solamente para esta charla sino para hablar, ha estado esta mañana en un instituto mañana va a estar en otro, va a estar en el hospital, va a estar en el Chubo porque creo que es alguien al que tenemos que estrujar y bueno, lo creía y lo creía porque mi amigo Tomás que ha aparecido por ahí, que es el vicepresidente de la de la Comisión General de Colegios de Médicos pues ya me había hablado mucho de Pascual y también Sonia, a quien quiero agradecer que esté por aquí Sonia Agudo, que es la coordinadora técnica de nuestra fundación de la fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional y bueno, Pascual, pues os puedo contar hay un currículum súper extenso pero hoy nos va a contar muy bien su currículum más importante que es todo lo que ha aprendido del mundo y de la gente y que nos puede enseñar además seguro que suelta algún chiste algunos malos y otros buenos que nos ha contado en los últimos días y nos dará seguramente ese aluvión de preciosas palabras que ha aprendido por ahí en esos lugares del mundo Bueno, decir muy brevemente que Pascual Caballero, como veréis en cuanto abra la boca, es malagueño y se licenció en Medicina en Málaga y es especialista de pediatría formado en el Hospital Maternoinfantil de Málaga trabaja ahora en el entorno de Málaga pero trabajaba en las unidades de neonatología tenemos pediatras aquí y enfermería que también ha estado en neonatos y bueno, en transporte de críticos creo que existe y bueno, sobre todo desde hace 13 años pues trabaja en misiones de ayuda humanitaria con varias organizaciones y últimamente sobre todo con Médicos Sin Fronteras ha trabajado en labores de asistencia de formación, de comunicación y supervisión de proyectos con MSF en países de los cinco continentes por destacar algunos, pues Haití, la India y sobre todo África yo creo que, bueno, por lo poco que hemos estado hablando es un enamorado de África comparto ese enamoramiento y bueno, por citar algunos países que creo que van saliendo para ahí Níger, Somalia, Sudán del Sur entre algunas compañeras enfermeras que están trabajando en nuestro orense Sierra Leona, Uganda, Suasilandia Guinea-Bissau, Argelia, Kenia, Etiopía Madagascar y muchos otros sitios decir que además de la pediatría me encanta la infectología y que he hecho muchas cosas y he trabajado no solo en labores de asistencia sino también en algunas cuestiones relacionadas incluso con la comunicación tiene gran cantidad de comunicaciones a congresos y algunos proyectos de investigación los que creo que también has estado y es referente de MSF de pediatría en París y en Sidney y coordinador de casos clínicos fui, fui, fui y coordinador de casos clínicos de una forma de trabajar en todo esto que yo creo que también es muy interesante que no es la primera vez que lo oímos lo oímos en el congreso de Santiago en Barcelona el año pasado todos los temas relacionados con telemedicina la telemedicina puede ayudar muchísimo a los que igual somos un poco más cobardes y no nos atrevemos a ir por lo lejos pues igual podemos ayudar desde los casos clínicos y la telemedicina y bueno, nada más yo estoy seguro de que os va a encantar Pascual porque lo que trae es vida trae vida del mundo de lo que ha aprendido lo que nos quiere contar y además el mismo lo es ya lo veréis muchas gracias por estar bueno, muchas gracias buenas tardes gracias a Chechu por tu hospitalidad por tu cariño amarga también al Colegio Médico de Orense y a todos vosotros por vuestra existencia en estos tiempos del pánico aquella lo tuvimos con los tiempos del cólera con el ébola y ahora nos toca con los virus chinos pero bueno la idea es compartir en este ratito pues qué ha cambiado la cooperación sanitaria en los últimos años dar algunos detalles y que tengáis vosotros tiempo también pues para vuestras preguntas vuestras dudas y resolver cuestiones que pues este campo de la cooperación sanitaria pues da mucho para hablar entonces es una frase que me gusta muchísimo de nuestros vecinos africanos que dice que aquí en Europa tenemos los relojes pero ellos tienen el tiempo siempre vamos apurados siempre vamos corriendo intentaremos ser lo más concisos posible ¿vale? Colegio de Médicos estamos y estamos en un curso de transversalidad no referirnos simplemente a lo técnico a la ciencia sino entender que medicina es la más humana de la ciencia y al mismo tiempo es la más científica de las humanidades ¿no? felicidades al colegio por esta nueva edición del curso y que sean muchas más ¿no? porque en realidad no nacemos para nosotros mismos ¿no? ya nos lo decían desde tiempos romanos y la medicina es más que ciencia ¿no? es amor es arte es dedicación es entrega es compromiso te involucras con tus emociones con tus energías con tu tiempo y eso te supone a veces sufrimiento a veces alegría pero bueno siempre como bien has dicho siempre vida ¿no? entonces el objetivo ya os digo es hablar de que ha cambiado la cooperación sanitaria en los últimos años porque el mundo ha cambiado y por tanto como el mundo ha cambiado las necesidades y las soluciones pues también van evolucionando ¿vale? quería comentaros que no tengo conflictos de intereses en la presentación que expresan mis propias opiniones personales hay opiniones de terceros y van con cita hay imágenes que son duras habrá comentarios por mi parte que también puedan ser en cierto modo políticamente incorrectas las fotografías han sido obtenidas con permiso y bueno hay fotografías también de Médicos Sin Fronteras que es a la organización con la que más he trabajado en estos contextos y a la que con mucho orgullo pues represento ¿vale? entonces el mundo ese mundo cambiante ¿no? ese mundo que está en constante evolución esta aldea global ¿no? que en los últimos años ha sufrido una serie de cambios muy relevantes ¿no? el mundo siempre está cambiando pero bueno en las últimas décadas el cambio ha sido muy relevante ¿no? ha habido cambios políticos pues la guerra fría la caída del muro ha habido cambios climáticos ¿no? ese cambio climático que tiene un impacto muy grande en todo lo que es movimientos migratorios economía y tal ha habido cambios a nivel tecnológico ha habido cambios en los medios de transporte el mundo ahora es más cercano antes los movimientos requerían mucho tiempo mucho esfuerzo hoy en día coger un avión y estás en la otra punta del planeta en 22-24 horas y todo eso pues ha supuesto también muchos cambios a nivel de la de la medicina cambios ha habido evolución socioeconómica ha habido evolución evolución e involución nutricional en todo eso tiene un impacto lo que hay muchas cosas que no cambian que son los prejuicios ¿no? y seguimos viendo a nuestros vecinos más cercanos más lejanos a veces como enemigos como amenazas y no como hermanos ¿no? bueno bien has comentado nuestra querida África ¿no? el mundo tiene diversos puntos con zonas con pocos recursos pero África es un poco el paradigma ¿no? de ese mundo norte-sur ¿no? o países con recursos países con pocos recursos África que en los años 60-70 sufrió un proceso de independencia ¿no? de fueron consiguiendo independencia política parcial desde las grandes colonias que ahí tenéis un poco el reparto como fue ¿no? tenemos un corte un poco horizontal a nivel de África francófona un poco más vertical a nivel de habla anglófona con algunos puntos lusófonos de Portugal algunos también castellanos españoles con Guinea Ecuatorial también y luego pues algunos puntos como Italia o el Congo Belga Zaire que todo eso aunque tienen independencia política os digo que es parcial porque sigue habiendo una conexión con la metrópoli y sigue habiendo una dependencia a nivel militar por ejemplo sabéis en Mali ¿no? la presencia de las tropas francesas para combatir terrorismo islámico y sobre todo una dependencia económica brutal ¿no? sigue habiendo un expolio continuo mantenido minimizado justificado de parte de las grandes empresas occidentales bien europeas norteamericanas japonesas australianas Australia quizás más que un Papua Nueva Guinea una antigua colonia pero de toda Europa con África ¿no? y ahí se han sumado los países emergentes esas potencias emergentes como son Brasil Rusia India China que han desarrollado sus economías y ahora lo que hacen es aprovecharse de sitios con menos recursos como por ejemplo África ¿no? y aquí bueno luego comentamos les quitamos sus recursos pero luego les decimos que no hay sitio para todo ¿no? y el africano siempre ha visto al europeo al hombre blanco como alguien que ha ido a su tierra a llevarse esclavo a llevarse madera a llevarse especies a llevarse café a llevarse cacao luego el petróleo el uranio los diamantes el oro y últimamente hay hasta nuevos minerales ¿no? entonces todo ese expolio cuando no hay materia prima pues sabéis que el riesgo de que se desencadene en guerra es alto ¿no? ocurre en Oriente Medio y ocurre también en el África subsahariana y luego pues eso que os comento ¿no? ese feedback que tenemos que les quitamos cosas y cuando viene su gente pensamos que vienen a robarnos ¿no? bueno algo que no ha cambiado en el mundo son las necesidades como seres humanos como animales que somos tenemos unas necesidades que describió Maslow supongo que las conocéis que antes de nada tenemos necesidades físicas ¿no? necesitamos respirar comer dormir el sexo forma parte de nuestras necesidades biológicas y luego poco a poco hay otro tipo de seguridades adquiridas seguridad física de empleo de pertenencia de emociones de reconocimiento social y de autorrealización ¿no? pero si no conseguimos cubrir esto si no conseguimos cubrir la base nunca podremos focalizarnos en atender esto y en Médicos Sin Fronteras después de muchos años atendiendo gente con necesidades fisiológicas sin cubrir focalizamos mucho en poder dar solución a estos graves problemas que puede tener la población en momentos de emergencia digo que no han cambiado mucho porque hay ciertas variaciones en nuestro contexto occidental ¿vale? hay veces que priorizamos antes que comer antes que el higiene antes que dormir pues que haya wifi o que haya batería ¿vale? o suena no suena alguna sonrisa ¿no? sí bueno pues es una realidad la gente se vuelve loca si no hay wifi si no hay batería y parece que cambiamos nuestras prioridades y esa tecnificación de la pirámide de Moulox ¿no? tenemos diversas apps o diversas plataformas que responden a esas necesidades que tenemos como humanos ¿vale? entonces bueno comunicación hablamos de las redes sociales virtuales y esta frase a mí me dice mucho dice que la mitad de este mundo tiene algo que decir y no puede y la otra mitad no tiene nada que decir y no se calla ¿no? y lo estamos viendo a diario con nuestra charlatanería en redes sociales en Instagram en Facebook en Whatsapp para decir al final nada cosas vacías y sin embargo hay otro medio mundo que tiene mucho que decir y no puede y esta oportunidad hoy es de agradecernos que nos dejéis ser la voz de los que no tienen voz supongo que os sonarán estos iconos ¿verdad? ¿os suenan o no suenan? ¿la F os suena? ¿sí? ¿el pajarito suena? ¿esto suena? ¿suena o no? seamos calladitos hay algunas profesionales otras de amistades otras de ventas otras de fotos de comunicación luego hay otras que son un poquito más complejas no sé si conocéis Mythic para encontrar el amor o Tinder para echar un meneíto ¿no? o Badoo o Ashley Madison que es una web que se dedica a gente casada conseguir una aventura una cita un affair ¿vale? entonces o Just Made Love que es con tu pareja o con otra con otra persona o una pareja consensuada esporádica y tal tú cuelgas una foto después de un acto sexual ¿vale? tú compartes tu privacidad en algo tan bonito como es el sexo y la intimidad lo compartes en las redes para que la gente sepa que tú eres un eres un bueno pues sí puedo decirlo ¿no? sí que has follado ¿no? pues entonces entonces este tipo de actitudes o webs donde chicas consiguen que a alguien les patrocine el ponerse tetas de silicona ¿vale? entonces cuando uno se encuentra con este tipo de redes sociales virtuales no está de más hacer un poquito de ejercicio de autocrítica y decir ¿qué está pasando? ¿no? ¿qué ha ocurrido con nuestra sociedad? no éramos así hace 50 años hemos evolucionado en muchas cosas a mejor pero esto en cierto modo tiene un trasfondo de caos de decadencia de pérdida de sensatez ¿vale? y bueno me viene a la cabeza la antigua Roma ¿no? que era puro esplendor y por despistarse pues ya sabéis lo que ocurrió con Roma vinieron los bárbaros y se acabó ¿no? entonces hemos estado mucho tiempo con el pan y circo y ahora ya nos conformamos hasta con el circo nos da igual que no haya pan pero esto es algo que desde nuestra posición tendríamos que ser un poquito más crítico y decir que estamos haciendo ¿no? y no sé si os suena esta imagen este icono cientos de personas enfermas y cuando hay una que es de un color diferente en su piel es cuando reacciona la media ¿os suena o no? ¿sí no? ¿qué es esto? ¿colonavirus africano o qué es esto? el ébola el ébola ¿no? el ébola fue una demostración de que no somos iguales todos no somos iguales que la vida de los blancos vale más que lo de los negros es triste que tengamos esa actitud pero esto ocurrió así ¿no? entonces decía Forges que vamos a hacer una sociedad inculta insolidaria incompetente y el de al lado pues le responde muy efusivo ¿qué gol? y esto es lo que nos está pasando ese pan y circo de los romanos el sálvame la isla de las tentaciones o fútbol y a mí me encanta el fútbol pero no debe ser lo que lo que domine nuestras vidas ¿no? periódicos exclusivamente de fútbol noticias con 20-30 minutos para hablar de dos o tres equipos los demás no importan ¿vale? y desde pequeñitos se está bombardeo con el único deporte que existe porque balonmano baloncesto voleibol tenis atletismo todo eso olvídate lo que importa es desde chiquitito futbolísimo super chistes Pepa juega al fútbol 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 ¿vale? entonces no deja de ser una representación de ese lavado de cerebro continuo persistente tolerado por nuestra sociedad ¿vale? y esta imagen también esto me sorprendió porque fue en un país en una ciudad africana esto fue en el aeropuerto de Marruecos y ya ves por una parte que te utilizan al occidental para intentar vender algo a los a los transeúntes de ese aeropuerto que muchos de ellos son marroquí pues no utilizan a una chica de de árabe o local sino utilizan una 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 extranjera y además el mensaje ¿no? el mensaje que te dice captura tu yo real ¿no? líder y experto en hacer selfie y me pregunto ¿es esa tu verdadera esencia? ¿nos estamos conformando que nos digan que tú tu verdadero tu verdadero tú es tu cara? ¿somos eso? ¿de verdad? ¿vamos a permitir que sigan toreándonos de esa manera? yo creo que debemos racionar un poquito porque la evolución humana nos está convirtiendo de homo sapiens en rayitas en códigos de barra ¿vale? y somos presos de algo que debería ayudarnos y no encadenarnos y no ser un motivo de esclavitud y lo digo entre comillas porque estamos ahí muy sumisos a las tecnologías las redes sociales que no he contestado esto que no me ha respondido y tal y cual y luego esta locura ¿no? este Black Friday lo conocéis ¿no? ir a comprarte cosas que no necesitas simplemente porque están a mitad de precio pero no es tan barato y esta locura que es realmente patética ¿vale? que tengamos que actuar así porque hay dispositivos electrónicos más baratos no son tan baratos como parece ¿sabéis qué elemento es necesario para todos esos dispositivos? ¿sabéis o no? el coltán ¿qué es el coltán? el coltán es un mineral mezcla de dos minerales Colombia y Tantalita que las grandes reservas de este mineral están principalmente en Brasil aún por explotar y sobre todo en República Democrática del Congo y el coltán pues está generando mucho conflicto gobierno de Congo débil se financia desde fuera bandas armadas para que se saque el coltán en condiciones de esclavitud aquí estamos esclavos de las redes sociales virtuales pero allí están esclavos a la hora de sacar de manera manual el coltán del barro y de las minas y muchos de ellos son adolescentes o niños que no están escolarizados y que están sufriendo ese tipo de esclavitud y esto no queremos saberlo ¿vale? vosotros sois valientes que sí lo conocéis pero la mayoría de la gente mira para otro lado lo minimiza lo justifica lo ignora y seguimos adelante con nuestra vida y nos importa un carajo que estos negros estén en el barro que se colase la mina que se mueran o que se generen movimientos de población violaciones masivas desplazamientos de personas por las luchas con el coltán es así de real y así de triste coltán en Congo actualmente pero bueno hemos tenido multitud de ejemplos por ejemplo Diamantes de Sangre en Sierra Leona esta película pues bastante fidedigna a la realidad de ese país y hay una circunstancia que es totalmente real que en una sociedad de consumo somos los consumidores los que tenemos en nuestra mano el poder decir pues si estos diamantes tú no me aseguras que vienen de un país que no está en conflicto no te los compro si tú no me aseguras que este teléfono o este ordenador no está hecho con coltán que viene de un país que no está en conflicto no te los compro nos va a suponer pagar más pero ¿quién hace eso? ¿quién es capaz de pagar más? si al final si no lo compro yo lo va a comprar otro no tenemos conciencia entonces sigue los diamantes de sangre sigue la guerra por el coltán no sé si habéis visto estas películas que están carteleras ahora os lo recomiendo mucho porque está contando realidades que están ocurriendo a nuestro día de hoy 2020 y bueno una película española que se ajusta mucho a esa circunstancia de gente que huye de sus países o bien por conflicto o bien por cambio climático lo nombraremos también y desde Naciones Unidas que somos todos los pobres y los ricos juntos esto es lo que les ofrecemos una matriz una alfombra para el suelo unas mantas dos pastillas de jabón un jerry campai por agua y una lona para hacerte tu nueva casa eso es para que nosotros tengamos nuestros móviles nuestras tablas y agua que bueno esto de abrir un grifo en casa en Orense y que salga agua potable eso es muy grande eso es muy grande hay gente que tiene que ir a por agua que están las cabras las vacas y agua pues de un color y una salubridad bastante dudoso y cuando decimos que estamos buscando agua en otros planetas y resulta que aquí hay muchísimos africanos y africanas sobre todo que tienen que desplazarse kilómetros para buscar agua que no siempre está en cantidad y calidad te replantea hay vida inteligente en la tierra dudoso ¿verdad? el acceso al agua el acceso a la comida ¿vale? esa inseguridad alimentaria que produce el cambio climático aquí en Europa es veranito ¿no? tenemos un veranito en octubre otro veranito en febrero llueve menos pero es que los países con una agricultura de subsistencia esas sequías están produciendo inseguridad alimentaria y la ONU ya ha descrito los migrantes climáticos la gente huye de la guerra en Siria pero los subsaharianos están huyendo de conflictos y están huyendo de sequías sequías que no le dejan cosechar y no le dejan comer y la gente no quiere a sus niños así un nigerino un sur sudanés un ugandés quiere quedarse en su tierra si se mueve es porque se está muriendo en su sitio y eso no lo quieren bueno miseria guerras pues que traen hambre que traen enfermedades ya desde chiquititos niños bebés recién nacidos con cara de viejo auténticos saquillos de piel y hueso las posibilidades de supervivencia de este niño pues imaginaos como son o niñas de 14 años pesando 20 kilos enfermedades que llegan en estado muy avanzado la de zapatos calcetines cremitas que tenemos ¿verdad? y luego estos pies que no son de velociraptor que son unos pies humanos en esta circunstancia ¿no? por caminar con esos zapatos de plástico en terrenos áridos y pedregosos entonces esto es un ejemplo de ese otro mundo que tiene mucho que decir y no lo vemos ¿veis la expresión corporal de esta mamá? ¿os dice algo esta mamá? ¿está contenta? ¿está alegre? ¿está preocupada? ¿está entregada? el enfermero sursudanés en esta uvi le está ofreciendo a su niño sin ni siquiera una sábana un poquito de postura para el distrés con un concentrado de oxígeno un ambu porque las cosas no pintan bien un poquito de líquido endovenoso algunos antibióticos un pulso símetro para monitorizarlo pero tanto la expresión que tiene tomando el pulso humeral como esta mamá todos veíamos que este niño malnutrido agudo con diarrea este niño se iba y de nueve partos que había tenido esta mujer este era el séptimo niño que enterraba de nueve niños siete que se le han muerto nos viene rápido la respuesta hiper inteligente occidental y para qué tienen tantos niños si no tienen recursos pensáis que van a tener hasta para planificación familiar casi no tienen para comer van a tener píldoras sus ministerios de salud lo saben y se programan y se organizan programas de planificación familiar pero acordaros de ese concepto que tiene el africano del blanco que llega de fuera tú llegas proponiendo un programa de planificación familiar y la opción de decir estos vienen aquí a esterilizar a nuestras mujeres o estos están asustados con nuestro flujo migratorio y lo que quieren es pararnos y disminuirnos siempre hay mucho mucho detrás que justifica por qué los programas a veces funcionan y a veces no y ese comentario de bueno estos están acostumbrados al sufrimiento y al dolor joder esta madre esta madre lo lloró pero qué hizo cogió hizo su duelo cinco o diez minutos llorando envolvió a su niño cogió su atillo de cosas que muy probablemente es todo lo que tenga y se marchó y siguió caminando por ella y por los que le siguen vivos esa resiliencia esa fortaleza ese seguir adelante es realmente admirable admirable y envidiable bueno entonces qué hacemos qué hacemos ante esta circunstancia problemas políticos problemas macroeconómicos qué podemos hacer como sanitarios qué opciones tenemos para intentar que ese mundo tan injusto sea un poquito diferente qué podemos hacer bueno hemos hablado de cooperación la charla la llamamos cooperación y sin embargo yo quería que alguien me dijera qué entendéis por cooperación ¿hay algún cooperador o cooperadora cooperante cooperanta por aquí? ¿no? bueno la gente piensa que es bueno hay quien piensa que eso pues te pones a colaborar con la gente local el gobierno se cree que está forrado tus colegas se creen que es lo que eres un hippie ¿verdad? otra gente piensa que eres tontuno tú te crees que estás salvando el mundo y en verdad lo que estás haciendo te estás pegando con un ordenador para intentar sacar programas adelante bueno un poco un poco broma y un poco real de cómo se focaliza todo esto mira a nivel técnico me gustaría que salierais con esto un poquito claro no es tampoco fundamental es semántica pero para que entendáis un poquito cómo actuamos la ayuda al desarrollo son programas que pretenden mejorar sociedades ¿vale? no sé si os suena la España de la posguerra los problemas que teníamos familia grande mortalidad infantil cartillas de racionamiento epidemias y fue el desarrollo económico la llegada del turismo la construcción de carretera lo que hizo mejorar el país ¿os acordáis de nuestros referentes nuestros actores en la España de la posguerra Alfredo Landa Paco Martínez Soria ¿no? un poquito incultos un poquito vastos bajitos y luego con el desarrollo económico la gente comió mejor crecimos bebimos más leche nos pusimos como los alemanes como los holandeses y ahora tenemos parejas de hermanos en la NBA ¿no? que si los Gasol que si los Hernán Gómez hemos crecido ¿no? nuestra talla media es un indicador de la nutrición crónica de un país la malnutrición crónica hace que la gente no adquiera talla pero lo mismo que la gente no crece en altura tampoco crece a nivel neurológico cerebral entonces niños que les falta hierro que les falta cobre que les faltan vitaminas pues se quedan tontunos cuando mejora las sociedades mejora la talla y mejora el coeficiente intelectual y eso supone que tú tengas un impacto a largo plazo en esas sociedades porque tendrán mejores estudiantes y mejores profesionales entonces todo lo que es ayuda al desarrollo en infraestructura en economía en comercio en educación incluso en sanidad te va a exigir unas inversiones prolongadas pero al mismo tiempo vas a tener las vas a tener la respuesta también a medio o a largo plazo entonces necesitas unas inversiones grandes colaboración de gobiernos no sé si os suena la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo cooperación internacional para desarrollarnos ¿sabéis de quién depende? del ministerio de asuntos exteriores fijaros que esta cooperación no siempre va ligada a los sitios con más necesidades va muy ligada a los contextos histórico-culturales que hayamos tenido cada país Francia va a apoyar mucho más a los francófonos Inglaterra a los anglófonos Portugal Angola Mozambique Guinea Bissau y España ¿con quién tiene cooperación al desarrollo? con Guinea Ecuatorial con América Latina y con Marruecos Marruecos no hablan castellano pero son nuestros vecinos los necesitamos para control del estrecho para políticas de terrorismo antiterrorista con el yihadismo para el control de fronteras por los flujos migratorios y por un montón de negocios que tenemos con ellos por esos negocios con Marruecos dejamos vendidos los saharauis en la jamada en los territorios argelinos pero fijaros la cooperación como está la cooperación en el desarrollo como un trasfondo de solidaridad está muy condicionado por intereses políticos y gubernamentales ¿vale? a decir cooperación pero dependiente del Ministerio de Asuntos y por tanto del gobierno ¿vale? sin embargo la ayuda humanitaria es otra cosa diferente la ayuda humanitaria es una cosa mucho más inmediata mucho más urgentista hay una catástrofe hay una situación aguda y vamos inmediatamente a salvar vidas ¿vale? esto las organizaciones sanitarias tienen mucho que hacer y aunque hay también equipos de emergencia dependientes de gobiernos y aunque hay ONGs que hacen ayuda al desarrollo muchas de las ONGs lo que hacen es ayuda humanitaria ¿sabéis qué quiere decir ONG? organización no gubernamental que no depende de gobiernos y no depender de gobierno ¿de quién dependes entonces? tienes una financiación privada de tus socios de tus colaboradores que te permiten tú tener la autonomía para decidir dónde y cuándo trabajas y si la Unión Europea dice pues no vamos a abrir la frontera en Grecia o no vamos a poner barcos de rescate en el Mediterráneo la autonomía que tiene una ONG con recursos de poder decir pues nosotros nos da igual vuestras decisiones pero está gente ahogándose o está gente muriéndose en la frontera nosotros vamos a rescatarlos esa autonomía nos la permite la financiación Médicos sin Fronteras es una ONG que hace ayuda humanitaria y salva vidas de inmediato cuando tú salvas vidas mejoras sociedades es cierto cuando tú mejoras sociedades estás salvando vidas también es cierto hay como una interfase pero quería que quedara un poquito claro esos dos conceptos en general a todo el que se va a trabajar a los negritos pues se le llama cooperante pero si tú en la web de Médicos sin Fronteras pones cooperación no te vas a encontrar ningún solo término ¿vale? en Médicos sin Fronteras hacemos acción humanitaria ¿os suenan estos lobos? ¿os suenan los muñequitos o no? los de Facebook suenan más ¿verdad? estos son los objetivos de desarrollo del milenio ¿vale? se redactaron en el año 2000 con el objetivo de erradicar pobreza extrema y hambre lograr enseñanza primaria universal promover igualdad de género autonomía de la mujer reducir mortalidad infantil y mortalidad materna combatir sida tuberculosis y malaria garantizar la sostenibilidad de medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo se propusieron 2015 llegamos a algunos llegamos a algunos y a otros no entonces se volvieron a redactar lo que se llaman objetivos de desarrollo sostenible y pues se ampliaron ¿vale? vienen a ser la misma base el mismo esqueleto pero se ampliaron como más números ¿no? entonces ya se habla de acción por el clima de vida submarina de movimientos migratorios ¿vale? colaboración alianzas paz, justicia, instituciones joder esto para la campaña electoral viene pero de puta madre ¿verdad? esto tú lo pones en tu programa y quedas como dios luego no se trata solo de proponerlo sino de ejecutarlo ¿vale? entonces esto es objetivos de desarrollo sostenible esto necesita implicación de los gobiernos nosotros como ciudadanos tenemos mucho que hacer ahí ¿vale? cada uno con su parte pero esto necesita programas dirigidos y financiados por los gobiernos ¿vale? entonces lo que decía ayuda humanitaria focalizado en emergencia asistencia rápida proyectos de ayuda al desarrollo perspectiva a largo tiempo focalizado en aliviar las causas de esos problemas como por ejemplo la pobreza y luego hay alguna interfase de algunas enfermedades que si bueno pues la ayuda humanitaria también se mete un poquito ¿ok? entonces ¿qué es MSF? Chuchi decía MSF nosotros como somos de nacimiento francés decimos MSF que hay quien dice que es many single females muchas chicas jóvenes y hay quien dice que es meses sin follar y a veces pues también pasa ¿vale? pero bueno MSF es Médicos sin fronteras ¿vale? Médicos sin fronteras que hacemos ayuda humanitaria ¿ok? fundada en 1971 por doctores y periodistas que no sé si aparte de nuestros compañeros técnicos hay algún periodista hoy por aquí ¿por qué? porque se pretende hacer testimonio dar voz a los que no tienen voz y denunciar situaciones de injusticia amnistía internacional hace mucho esa labor de testimonio pero desde Médicos sin fronteras nuestros compañeros de periodistas se encargan de eso ¿no? si hay ataques con armas químicas si hay violaciones de derechos humanos si hay torturas si hay violaciones sistemáticas pues tenemos que ser la voz de esas poblaciones que están silenciadas ¿no? trabajamos en muchísimos países de los cinco continentes incluido Europa por todo este tema de rechazo a la migración pues tenemos necesidad de haber proyectos en nuestro propio en nuestro propio continente lo cual es un poco triste y lo que os comentaba de la financiación el tener financiación privada desde los socios nos permite autonomía e independencia a la hora de actuar ¿vale? todo esto se redactó una carta de principio ya sabe lo que decía Groucho Mar si no le gustan mis principios tengo otros ¿no? bueno pues no en Médicos sin fronteras tenemos unos principios definidos que son la independencia la imparcialidad la neutralidad atender a la gente sin distinción de raza sexo, género edad ¿vale? y neutralidad no tomar parte en los conflictos no tomar parte activa por ninguno de los contendientes guiarnos por la ética médica proximidad a las comunidades desde una base humanitaria y con un carácter altruista sin buscar un beneficio financiero desde nuestros usuarios esos son los principios que nos mueven como organización y en nuestro día a día trabajando ¿vale? bueno le he comentado a Chechu pero también os lo digo a todos el que quiera tener acceso a la presentación para ver las diapositivas con detalle y tal con total la vamos a dejar disponible y podéis podéis disponer de ella entonces una vez que hemos entendido qué es la cooperación al desarrollo qué es la ayuda humanitaria cómo ha ido cambiando el mundo en estos años quería mostraros aquí en un cronograma qué ha pasado con las grandes organizaciones cómo han ido apareciendo y qué ha ido ocurriendo en el mundo durante estas décadas no sé si os suena la Cruz Roja como madre de todas las ONG ¿no? con Enri Dunán en la guerra austro-prusiana a finales del XIX para atender a los heridos en guerra y empiezan a surgir desde el ámbito religioso también por organizaciones que se dedican a atender a gente desfavorecida Save the Children a primero del siglo XX ACNUR que depende de Naciones Unidas para los refugiados Oxfam International desde Reino Unido CARE en el 45 en la segunda guerra mundial UNICEF como organismo de Naciones Unidas para la atención del niño uno de los grupos siempre muy vulnerables ¿vale? fijaros Amnistía Internacional también en los 60 y Médicos Sin Fronteras que aparece en 1971 a consecuencia de la guerra de Biafra médicos que estaban trabajando con Cruz Roja que vieron cómo se limitaba el acceso a la comida a ciertas poblaciones Cruz Roja por su mandato no podía denunciar esas situaciones tenían que atender y callar y había gente que se sintió incómoda con esa situación y dice mira lo siento pero yo no puedo consentir esto yo tengo que denunciar lo que estoy viendo y entonces se formó Médicos Sin Fronteras como os digo por médicos y periodistas ¿vale? Greenpeace por esta sostenibilidad de medio ambiente Médicos del Mundo Médicos Mundi Partners in Health bueno pues fueron apareciendo diferentes ONGs ¿vale? ¿qué ocurrió a nivel mundial en esa segunda mitad del siglo XX? bueno pues hemos dicho la guerra fría la crisis de los misiles en Cuba la caída del muro de Berlín las independencias en África con montones de guerras civiles posteriores inestabilidad política en Centroamérica inestabilidad política en el sudeste asiático Oriente Medio Israel países árabes y ciertas ciertas catástrofes naturales de mucha relevancia ¿no? terremotos y huracanes en el Caribe el conflicto armado en Afganistán con los rusos con los americanos entonces el mundo muy muy caótico ¿no? y hubo un punto también que fue la Etiopía en perdón la hambruna en Etiopía en los 80 que desencadenó en esa activación social en Europa ¿no? no se os acordáis de los conciertos por África en Londres y toda esta historia ¿no? bueno apareció también el HIV la década de los 80 y empezamos también a tener en cuenta la salud mental que es una de las grandes olvidadas en toda esta en todo este maremán que suele haber en la guerra en las catástrofes en las epidemias suele quedarse muy olvidada la salud mental y bueno es muy relevante en los últimos años hemos reaccionado a esas necesidades ¿no? nombra ahí también la guerra en Irak lo patético que fue la liberación del pueblo cubaití cuando lo que estaba en riesgo era el acceso al petróleo por parte de de los países occidentales Somalia otro gran punto de conflicto que todavía no se ha resuelto no sé si conocéis la película Black Hawk Down que habla de los americanos intentando atrapar a un señor de la guerra en Somalia y le dan candela le tiran los helicópteros y salen un poquito escaldados bueno pues Somalia un conflicto un estado fallido montones de barcos expoleando las reservas pesqueras de Somalia los propios pescadores somalíes lo que hacen es reaccionar como piratas secuestrando esos barcos o actuando contra los blancos que están en el contexto la guerra a los Balcanes el genocidio de Ruanda algo que también supuso un clic en la manera de actuar en las ONGs porque por ejemplo ahí hubo un genocidio 800.000 muertos pasividad de la de la respuesta internacional cascos azules inmóviles no sé si viste la película Shooting Dogs la viste o no que habla de como los cascos azules no actúan aunque están viendo ahí como Utusi Tusi se están matando bastante triste y como en la ayuda inmediata que se ofrece en los campos de refugio cruzando la frontera ya con Burundi como las facciones se rearman y lo que hacen es que hacen un contraataque y persiste la matanza persiste el genocidio entonces eso hizo analizar como la ayuda humanitaria en ciertos momentos puede ser algo que hace persistir el problema y no lo soluciona bueno diferentes conflictos en diversas zonas del mundo y fijaros que viene aquí un logo medicina no deberían ser un lujo la CAME la campaña de acceso a medicamentos esenciales lo vamos a nombrar un poquito después y también el D&D para tratamiento de sida y otras enfermedades D&D como innovación lo vamos a comentar en un momentito ¿de acuerdo? ¿y qué más tenemos? bueno tenemos desplazados en Darfur el tsunami en el sudeste asiático en navidades del 2004 persistencia de conflictos en Oriente Medio epidemias de meningitis de desnutrición de cólera en diversas zonas del mundo y bueno nos metemos ya en fechas que conoceréis pues bastante o conflictos que conoceréis situaciones que conoceréis como más familiares ¿no? el terremoto de Haití en el 2010 o los refugiados a partir de la crisis en Libia con la caída de Gaddafi en el 2011 todas las primaveras árabes el conflicto en Siria un país que estaba totalmente desarrollado que algunos de vosotros habéis ido en vacaciones y desde la guerra desde que la guerra estalló un flujo masivo de emirantes hacia Europa ¿no? Sudán del Sur después de su independencia ataques a los campos point of care ¿no? los puntos de asistencia a la población y luego la crisis en el Mediterráneo ¿no? a la hora de atender a esa gente que decide abandonar la vía del estrecho en mi tierra en Andalucía control de fronteras muy intenso la gente lo intentó por Canarias con los cayucos en el 2007 y como todo eso se controla muy bien con Guardia Civil y Frontera la violencia no la miseria empuja mucho más que las vallas que las concertinas ¿pones concertinas en Ceuta y Melilla? bueno pues nos tiraremos por Libia entonces tenemos esos flujos gente que se mete al Mediterráneo porque aunque el mar es inseguro en tierra están peor ¿no? y luego la gran epidemia de ébola ha habido muchas epidemias de ébola desde el 75 pero la gran epidemia en West África Liberia Guinea Conakir Sierra Leona que supuso también una alerta mundial médicos de frontera llamando sacudiendo campana esto tenemos que pararlo entre todos y bueno costó mucho esfuerzo pero se consiguió detener ahí con crisis posteriores que tenemos actualmente en República Democrática del Congo en las zonas que hemos visto donde están matándose por el cortán pues ahí también entonces fijaros la cantidad de situaciones que hemos tenido nombre aquí Kunduz o suena Kunduz no es un cantante de reggaetón aunque suena igual pero es un hospital en Afganistán que fue bombardeado por el ejército de Estados Unidos entonces la comparación geopolítica de finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI muestra cómo el mundo y los problemas también han cambiado y la lucha que por ejemplo en la primera guerra mundial eran soldados contra soldados ya en la segunda guerra mundial hubo muchas víctimas entre la población civil y ahora lo que ocurre es que se dirige la actuación militar hacia la población civil incluso hacia la acción médica ¿vale? somos objetivo de guerra lo cual está totalmente prohibido por las convenciones de Ginebra la desnutrición un arma de guerra que hemos comentado se usaba en Biafra se usaba en Somalia y ahora lo mismo lo que supone son riesgos de crisis alimentaria magnificadas por este cambio climático comentaros que esta semana se ha denunciado que Sudán del Sur los señores de la guerra Núer y Dinca que a veces se alían en el gobierno a veces se pelean bueno pues han estado utilizando también el bloqueo a la ayuda humanitaria como generar hambruna en las poblaciones de sus rivales ¿no? el desplazamiento y el refugio antes era mucho más local y regional los que pasaban hambre en Nigeria o en Somalia no llegaban hasta Europa ahora sin embargo sí ahora los medios de comunicación han mejorado incluso en África y el mundo es una aldea global y entonces la gente tiene más aunque sea lento pero se acaban moviendo y los refugiados acaban llegando a Occidente ¿vale? los desastres naturales antes había menos capacidad de respuesta ahora es mucho más eficaz en países de renta media y hay un componente clarísimo de el impacto de un consumo energético irresponsable que está ocasionando un cambio climático y nos estamos cargando no el planeta sino la habitabilidad del planeta el planeta va a seguir ¿vale? hubo glaciaciones murieron los dinosaurios y el planeta sigue los que no seguiremos en todo caso seremos los humanos ¿vale? siempre hablamos ¿no? nos cargamos el planeta no nos cargamos la habitabilidad del planeta ¿vale? bueno las epidemias también antes había falta de capacidad ahora ya la gente responde más con el ébola pues tuvimos el ejemplo ¿no? una vez que se aprendió de la epidemia de ébola en la respuesta en Congo muchísimos actores actuando allí ¿no? y luego en el primer mundo los problemas de marginalidad que por ejemplo antes respondía y sigue haciéndolo Caritas pues ahora están más focalizados con esos grupos excluidos migratorios ¿vamos bien o no? un poquito cansados un poquito tristes un poquito jodidos ¿no? de cómo es este mundo bueno médicos sin fronteras ¿cuándo intervenimos? ¿qué se os ocurre? ¿cuándo actúa médicos sin fronteras? ¿en qué contexto actúa médicos sin fronteras? emergencia catástrofe en la guerra sobre todo ¿vale? en la guerra más de la mitad de nuestros proyectos están en zonas inestables ¿vale? o bien por conflicto armado activo o por situaciones que también se llaman OSV otras situaciones de violencia por ejemplo las maras en Centroamérica en México ¿vale? o los movimientos migratorios en ese tren La Bestia que va hacia Estados Unidos también otra película muy interesante sin nombre os la recomiendo ¿vale? bueno en esos contextos de situaciones de violencia urbana o en conflictos armados causados por el hombre médicos sin fronteras y Cruz Roja Internacional pues los dos grandes actores que actúan en estos sitios quería mostraros una cosita fijaros aquí están pegándose bombazos con los tanques y tal y tenemos aquí letrinas tiendas pozos algunas tiendas de asistencia y aquí un quirófano fijaros como donde no hay nada tienes gente que te monta un quirófano que te monta una unidad de nutrición que te monta una unidad de salud mental en Médicos sin Fronteras no todos somos médicos la mitad de nuestro personal es personal no sanitario logistas administrativo personal que se encarga de nuestra seguridad ¿vale? tenemos que hablar con las las acciones en conflicto para poder estar presentes no podemos meternos en una zona de guerra sin que sepan unos y otros que vamos a trabajar allí ¿no? entonces la mitad de nuestros trabajadores son personal no sanitario en los hospitales o en los centros de salud donde estéis no todo el mundo es enfermero, médico, matrona o anestesista hay mucha gente que está trabajando para que haya luz eléctrica para que haya disponibilidad de fármacos para que haya agua potable para que se manejen las excretas no imagináis la cantidad de gente que hace falta para poder ofrecer asistencia sanitaria entonces conflictos armados un sitio donde trabaja Médicos sin Fronteras desde hace cinco décadas ¿dónde más? bueno lo que os comentaba perdón la población civil no es un objetivo y en la guerra se está focalizando ahora ataques directamente a la población civil a veces con una maldad absolutamente cruel no sé si sabéis los francotiradores en Bosnia en la guerra de los Balcanes y tal disparan a uno a herirlo ¿por qué? porque mientras está llorando sufriendo desangrándose incita que alguien probablemente conocido familiar suyo que le ha acompañado vaya a rescatarlo y entonces cuando va a rescatarlo pues dos o tres víctimas fijaros que cruel puede llegar a ser el ser humano o situaciones de bombardeo hay un bombardeo en una recogida de agua en un mercado que están vendiendo pan o lo que sea y cuando ha pegado un bombazo y acude gente a atender a esos que han caído 10-15 minutos después otro bombazo para atacar a las personas que han ido al rescate fijaros que cruel puede llegar a ser el ser humano y esos ataques sobre la población civil se han extendido también a los equipos médicos tanto Cruz Roja como Médicos Sin Fronteras nosotros fuimos premio Nobel de la Paz en el 99 y tenemos el dudoso honor de ser bombardeado por otro premio Nobel de la Paz nuestro amigo Barack Obama que en el 2015 bueno pues como presidente de Estados Unidos debe ser máximo responsable de un ataque dirigido por parte del ejército de Estados Unidos que dieron hasta cuatro versiones distintas de lo que había ocurrido cuando fue un bombardeo totalmente intencionado después de una hora durante una hora bombardeando un edificio central donde se sabía que había heridos talibanes y el ejército de Estados Unidos bombardeó selectivamente ese hospital aun sabiendo previamente de las coordenadas del lugar aun sabiendo de llamadas telefónicas que nos estáis bombardeando parad por favor bombardeo selectivo del hospital de Kunduz cuarenta y tantos muertos vale esto es un hospital funcionante en una zona de guerra en Afganistán antes y después del bombardeo vale pedimos que hubiera una investigación independiente porque hasta la guerra tiene reglas lo que os comento de la convención de Ginebra ese cuidado médico bajo el fuego no solo bombardeo sino también secuestro amenaza que muchos de ellos lo sufren el personal local ahora comentaremos de eso vale desde 1980 asesinados y secuestrados vale no solo en contextos de Oriente Medio Afganistán Yemen o Siria sino también en los contextos africanos vale donde bandas armadas entran ajustician a todos los pacientes que puedan ser de etnia diferente a la suya y aprovechan bueno pues para quemar el hospital arrasar llevarse mantas comida sueldo de los trabajadores y al mismo tiempo generar terror en la población vale eso es una táctica también de bajar la moral del enemigo y su capacidad de respuesta bueno el caso que yo tuve como compañeras a Mone Serra y a Blanca Tibó hacía mucho que no las presentaban mis ponencias bueno porque tuvieron la suerte de después de estar 21 meses secuestradas en Somalia fueron liberadas en el 2013 pero bueno Blanca tiene familia por aquí por Orense y era un poquito también un homenaje a su labor cuando han estado en terreno entonces ese derecho internacional humanitario convención de Ginebra exigiendo respeto tanto a la población civil como a la misión médica vale no se trata de empezar guerras sino de parar guerras bueno entonces perdona que se me ha escapado de la primera el primer escenario conflictos armados otro gran escenario donde trabajamos son los desastres naturales catástrofe espontánea de la naturaleza aunque ya hemos comentado con un impacto con una con una responsabilidad por la forma de actuar del ser humano a nivel global entonces esos desastres naturales que pueden acontecer en cualquier lugar del mundo acontecen en Japón hay un buen mecanismo de respuesta acontecen en Nepal en mediano el mecanismo de respuesta acontecen en Haití todo se colapsa entonces la ayuda humanitaria es fundamental a la hora de responder ahí otro contexto las enfermedades olvidadas ¿olvidadas por quién? olvidadas por las grandes industrias farmacéuticas son enfermedades que ocurren en países pobres acordaros lo que decíamos de las sociedades que se desarrollan cuando hay higiene cuando hay buena nutrición hay muchas enfermedades de carácter infecto contagioso que desaparecen ¿vale? el lavado de manos las vacunaciones las buenas condiciones de vida hacen que no tengamos en Europa ni cólera ni fiebres hemorrágicas como el ébola ni malaria ni chaga ni calazar ¿vale? ahora empezamos a tener sarampión porque tenemos la frivolidad de rechazar vacunas que pueden contener una enfermedad muy contagiosa bueno pues por los movimientos de antivacunas nos estamos encontrando reaparición del sarampión en Europa y reaparición del sarampión ¿sabéis dónde? en Etiopía 6.000 niños muertos en Congo 4.000 niños muertos en esta epidemia de sarampión y aquí estamos como locos por 80 catarros en España por un virus chino ¿vale? 6.000 niños muertos 4.000 niños muertos como son negritos no importa ¿vale? los 80 casos de coronavirus en los que nos tiene a todos paranoicos perdidos ¿vale? enfermedades olvidadas ¿qué pasa con esta enfermedad olvidada? muchas ocurren en África Sudeste Sudamérica América Latina pero fijaros que esto por ejemplo es un contexto del sudeste asiático ¿vale? y os recomiendo que veáis este documental Houston tenemos un problema ¿vale? donde se denuncia como las grandes industrias farmacéuticas no ven interés financiero en investigar métodos preventivos diagnósticos o terapéuticos para enfermedades que no afectan a los ricos que afectan a los pobres entonces este documental os lo recomiendo mucho ¿queréis hacer fotos? ¿sí? ¿estáis? Houston tenemos un problema bueno ¿qué hacemos desde Médicos Sin Fronteras contra estas enfermedades olvidadas? investigamos en lugares con pocos recursos esto es algo que ha aparecido en la cooperación sanitaria en los últimos años antes íbamos a trabajar y aplicábamos nuestros conocimientos europeos occidentales sobre enfermedades tropicales que hacía mucho que no veíamos hemos evolucionado y estamos estudiando qué ocurre en terreno ¿vale? la investigación llega a terreno esto es algo pues relativamente novedoso en la cooperación sanitaria es estudiar las enfermedades con los propios trabajadores en los propios laboratorios de esos países ¿vale? apoyados con expertos desde occidente trabajando allí trabajando a distancia pero esa investigación para afrontar las enfermedades donde están ocurriendo y lo que os comentaba de la campaña de acceso a medicamentos ¿vale? desde el 99 ese advocacy in action ¿no? ese testimonio en pelea la CAME es una campaña de acceso a medicamentos esenciales describe la OMS medicamentos que no deben faltar en una comunidad para salvar las enfermedades más importantes entonces cuando nos dieron el premio nobel de la paz en el 99 decíamos que lo que queríamos es una medicina también de calidad queremos cambiar las cosas ¿vale? India es la gran farmacia del tercer mundo y poco a poco lo va siendo también del primer mundo pero las grandes farmacéuticas se venden al dinero ¿vale? entonces interesa mucho más fabricarlo en occidente y pedir precios altos y si para eso tengo que sobornar al que toma las decisiones pues se intenta ¿no? ese cambio de decisión basado en el amigo dólar o en el amigo euro entonces esa campaña de acceso a medicamentos esenciales requirió un apoyo por parte de la comunidad por la sociedad civil europea para hacer campaña de firma pidiendo a las grandes farmacéuticas que bajaran precios de antirretrovirales y hacerlo accesible a las poblaciones africanas que lo necesitaban en Zimbabue en Sudáfrica o bajar el precio de la vacuna contra el neumococo uno de los grandes asesinos de niños en el mundo ¿vale? y de ahí del CAME de la campaña de acceso a medicamentos esenciales y de esa investigación en terreno el CAME es algo de Médicos sin Fronteras pero surgió un partenariado una colaboración desde el año 2003 con organizaciones gubernamentales ¿vale? como Ministerio de Salud de... estaba por ahí Ministerio de Salud de Malasia como con investigaciones privadas ¿vale? para intentar atacar esas enfermedades muchas de ellas de carácter infeccioso ¿vale? que afectan a comunidades olvidadas a comunidades pobres entonces esas drogas para enfermedades olvidadas bueno pues también tiene su página web y se intenta dar respuesta a esos problemas en contextos tropicales que con esto de la globalización al final acaban o pueden repercutir en nosotros ¿vale? y una de esas grandes amenazas es la resistencia a los antibióticos ¿vale? pasa con la tuberculosis pasa con fármacos antibacterianos pero es una de las grandes amenazas globales en D&D y se está trabajando contra eso y el cuarto de los escenarios que trabajamos conflictos armados catástrofes naturales enfermedades olvidadas y los colectivos excluidos como por ejemplo los migrantes ¿no? aquí tenemos un simulacro del monte Gurgu pero bueno se podría poner perfectamente los barcos de rescate en el Mediterráneo gente que está llegando a nuestras mismas playas y no le estamos atendiendo ¿y de dónde están viniendo? pues si les hemos vendido armas ¿vale? a Yemen o a Siria que luego no nos extrañe que vengan las pateras algunos se ahogan pero otros llegan a nuestras costas ¿vale? sabéis que Turquía ahora está permitiendo el aflujo de migrantes hacia Grecia y hay unas movidas en la frontera griega realmente espeluznantes ¿vale? ¿conocéis que España es uno de los mayores exportadores de armas en el mundo? ¿sí? ¿lo sabemos? bueno ¿entonces qué está ocurriendo? bueno pues si vendemos armas favorecemos conflictos ¿vale? conflictos que ocurren por motivos políticos y cada año vamos batiendo récord y ahora resulta que tenemos más de 70 millones de personas fuera de sus casas un sur sudanés que sale huyendo de su aldea o un congolés que sale huyendo de las minas del Coltán o un sirio que sale huyendo de Alepo mientras se queda en su país es un desplazado interno en el momento que cruza la frontera sus necesidades médicas son las mismas sus necesidades sanitarias son las mismas el hambre que tiene es lo mismo lo único que cambia es su estatus diplomático se convierte en un refugiado ¿vale? entonces de esos 70 millones de personas hay 27 que son refugiados 40 que son desplazados internos y hay otros que son solicitantes de asilo en una nebulosa diplomática burocrática horrible existe el concepto de apátrida gente que nace niños que nacen en esas migraciones y no tienen ni nacionalidad ni pasaporte de donde venían ni pasaporte de donde nacen gente que no tiene ni nacionalidad ¿dónde se quedan esta gente? hablábamos de con la globalización algunos llegan a Europa pero solo el 16% la gran mayoría siguen quedando en los países vecinos a los conflictos ¿y quiénes son esos migrantes? pues la mitad son menores de 18 años ¿vale? en la película de Adu tenéis ejemplo en una peli de lo que está sucediendo a día de hoy ¿vale? ¿de dónde vienen esos refugiados? bueno esta gráfica en azul 2018 en celeste los datos finales de 2017 desde Siria 7 millones de refugiados que hay como 4 o 5 de desplazados internos Afganistán Sudán del Sur Birmania con el conflicto Roiña Somalia que persiste como estado fallido Sudán actualmente con crisis en Darfur Congo con los conflictos del Coltán República Centroafricana Eritrea Burundi ¿vale? fijaros la gran mayoría contexto africano pero Siria Afganistán y Myanmar la antigua Birmania como continente asiático ¿de dónde salen los refugiados? ¿dónde paran esos refugiados? pues fijaros Turquía con los acuerdos de la Unión Europea la Unión Europea lo que hace es una externalización de fronteras ¿sabéis lo que es eso? es decir la Turquía Turquía toma la pasta te voy a dar visado para tus ciudadanos turcos para que puedan moverse por Europa pero los refugiados sirios te los quedas tú te doy dinero y te los quedas tú estos sirios que no vengan a molestar a Europa lo hace España lo hace España con Marruecos cuando llegan las hordas de sus saharianos a la Valla de Melilla ¿qué es lo que hace España? empieza todo el mundo a protestar Unión Europea y tal y cual dinerito para Marruecos como cooperación al desarrollo y la policía de Marruecos dando leña en el monte Gurugú y que esos sus saharianos no vengan a la Valla cuando Marruecos se le antoja afloja el grifo otra vez migrantes a la Valla de Melilla y otra vez la misma historia externalización de fronteras se llama eso te pago para que tú te quedes los refugiados antes de que vengan a mi puerta ¿vale? pues Turquía con ¿cuántos? 4 millones de refugiados Pakistán con esos refugiados desde Afganistán Uganda con muchísimos refugiados sur sudanese y de países del entorno Sudán que es emisor y también receptor de refugiados y ya tenemos el primer país europeo Alemania que en esa avaricia no avaricia no en esa desidia de los países europeos sí que tiene puertas abiertas para acoger refugiados Líbano es muy curioso porque uno de cada cinco habitantes en Líbano es un refugiado fijaros la gran cantidad de población que tienen de fuera y Bangladesh que es quien está recibiendo a esos migrantes desde desde Birmania Jordania otro país que también recibe muchos sirios y Etiopía que ha sido siempre un país digamos emisor pues con su estabilidad política lo que está siendo ahora es receptor de refugiados me estoy comiendo un poquito el tiempo estamos más africanos que europeos vamos bien os interesa seguimos 15 minutillos más me dais 20 30 15 bueno 15 y luego las preguntas ¿os parece? entonces la crisis del Mediterráneo es solo la punta del iceberg africano África país perdón continente espectacular con unos recursos naturales aún por explotar pero es poleado por los empresas occidentales no sé si conocéis el caso de Botsuana os cuento Botsuana en un minuto Botsuana es un país que está donde el desierto del Kalahari muy despoblado 1,7 millones de habitantes en un territorio como España y Francia juntas y le da la independencia nada más que había 70% desierto bosquimano allí con taparrabos y Gran Bretaña le regala la independencia en el 60 y tanto y ahora resulta que 2-3 años después se encuentran minas de diamantes y las empiezan a trabajar ellos y entonces sin injerencia de empresas extranjeras y sin políticos corruptos ese es el binomio perfecto para que un país africano salga adelante ¿vale? porque los africanos ni son tontos ni son malos ¿vale? como en todos lados hay gente buena hay gente mala y en Botsuana se dieron esas dos condiciones fueron ellos los que manejan sus recursos y sin políticos corruptos claro podríamos decir claro que la culpa es de ellos que tienen políticos corruptos en España nos podemos callar la boca con nuestra corrupción ¿vale? pero Botsuana es el ejemplo de como los africanos lo que no necesitan es injerencias extranjeras a la hora de manejar sus recursos ¿conocíais este caso de Botsuana? yo hasta que no me fui allí de vacaciones que es donde está el delta de Locabango y esos sitios tan espectaculares hasta que no me planteé allí no me enteré de esa realidad porque en los medios nos informan de cómo va el Madrid de cómo va el Barça de la isla de las tentaciones pero para que no van a contar Botsuana para que nos sintamos culpables de que África no avanza porque no le dejamos bueno entonces si la gente se mete en esas barcas es porque en tierra no están mucho mejor ¿vale? y simplemente quería dejaros una pregunta para que luego la podamos responder en el turno de preguntas luego me la vas a recordar ¿vale Chechu? ¿vale? fijaros como esta gente que está huyendo de la violencia del ejército birmano contra la comunidad musulmana roiña fijaros como está huyendo por arrozales con los atillos en lo alto con los niños cargados con enfermos en lo alto cubriéndose del sol imaginaros que por las circunstancias de la vida en Cataluña se lía el taco te pillan Barcelona de rotación de residente o trabajando allí y ahora resulta que escuchan morteros por el tibidabo y escuchan tiros de calasnicos y vienen con los machetes por la diagonal ¿tú qué haces? ¿te quedas o te vas? te vas ¿verdad? ¿y te vas con qué? ¿qué es lo que te lleva? ¿el pedazo de plasma que te habías comprado en el Mediamar en el Black Friday o qué te lleva? ¿te lleva las fotos de tu familia? ¿te llevas el disco duro con tu foto? ¿qué te lleva? fijaros qué pregunta ¿vale? luego me la vas a recordar Chechu por favor perfecto ¿qué te llevaría? mientras más cosas llevas más lento va y está en juego tu vida ¿vale? bueno entonces ¿qué es lo que pretendemos con la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria? pretendemos luchar contra la desigualdad ¿vale? diferencias innecesarias evitables e injustas en la salud de las personas y las comunidades me gustaría que saliéramos con este concepto claro ¿vale? porque esto es algo que nosotros en nuestro propio medio podemos hacer ¿vale? aquí hay tres personas que tienen diferente talla y a todos se les reparte por igual sin embargo aquí claro aquí hay dos que consiguen ver el partido y uno que no y aquí lo que se ha conseguido es igualar el resultado hay gente que no necesita caja para ver el partido y hay gente que necesita dos entonces se ha repartido de una manera equitativa según las necesidades para conseguir una igualdad en los resultados no se ha repartido por igual a todos independientemente de los resultados ¿cuál pensáis que es más justo? ¿lo igualitario o lo equitativo? lo equitativo ¿qué es lo mejor para este individuo? ¿lo igualitario o lo equitativo? ¿qué pensáis? ¿le da igual? ¿pensáis que le da igual? ¿le debería dar igual? yo creo que a este le interesa lo equitativo ¿por qué? porque si este no ve el partido se lo puede tomar por la buena o rendirse o se lo puede tomar por las malas y coge y darle una patada y decir hijo puta ¿tú por qué vas a tener partido y yo no? ¿tú que no te hace falta la caja ¿por qué no me la das? entonces por su integridad física le vendría bien o sea ya no es solo por solidaridad o compasión con el otro sino por su integridad voy a darle al otro lo que necesita y por otra parte bueno también ¿vale? también nos pasa que morimos de nuestra opulencia ¿vale? de cosas que no necesitamos totalmente pero también te hay una cosa imaginaros que este es el desarrollo no es ver un partido es el desarrollo socioeconómico de una sociedad imagínate tres estudiantes de medicina y vamos a repartir unas ayudas para poder estudiar y ahora resulta para que podáis ir a la facultad y uno dice oye mira si es que yo vivo delante de la facultad yo voy andando a mí no me hace falta y el otro que vive en medio del monte pues le hace falta su ayuda y la del otro ¿vale? si estos tres estudiantes de medicina todos reciben lo mismo hay un estudiante que termina bien la carrera otro con ayuda y otro que no la termina cuando estos estudiantes sean médicos y tengan que operar a lo mejor a este le toca operar a este o atenderle ¿pensáis que va a ser eficaz y eficiente si no consiguió formarse bien? a este le interesa el beneficio común porque antes o después va a repercutir en ti ¿vale? entonces nuestra mentalidad europea es muy de lo mío para mí vamos es más es que este como es grande hasta le cogería dos cajas al pequeño tú no vas a haber partido pues tu caja para mí para yo verlo sentado ¿vale? somos muy egoístas en Europa en otros contextos los pobres los humildes los solidarios los humildes son muchísimo más solidarios porque tienen una mentalidad del bien común que nos falta en nuestras sociedades aquí somos de esto ¿no? de yo jartarme y miguita o casi ni eso ¿vale? yo me llevo lo tuyo todo para mí ¿os suena o no? sí ¿verdad? y no nos damos cuenta que si se hunde el barco y el barco puede ser tu barrio tu ciudad tu país o el mundo entero al final nos jodemos todos ¿vale? si en tu barrio las cosas van mal antes o después te va a ir mal a ti si al mundo le va mal si a África le va mal antes o después nos va a ir mal a Europa ¿vale? si África tiene hambre y a China le da por armar a los africanos igual que está haciendo con Boko Haram ¿vale? China lo 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 financia Boko Haram y Boko Haram da por saco allí en Nigeria como le dé por por armar a todos estos subsaharianos que tienen hambre que vengan aquí en Europa tiramos la comida tenemos recursos no los valoramos y ellos están muriéndose de hambre por nuestra avaricia entonces Europa va a tener va a tener ciertos problemas como no nos demos cuenta de que el mal de otros antes o después nos repercute vamos muy jodidos entonces ya no es solo por empatía o solidaridad con estos sino también un poco mirando en nuestro en nuestro futuro ¿vale? bueno, entonces eso habrá que ser un poco antisistema ¿no? y intentar romper un poco esos círculos viciosos o esas actitudes Ubuntu esto es lo que hacen los pobres esto es lo que hacen los gitanos esto es lo que hacen los migrantes esto es lo que hacen los manteros yo soy porque nosotros somos esto lo hace la madre naturaleza el poder de la manada un lobo solo es difícil para cazar pero todos juntos consiguen su presa un búfalo solo no le puede pelear a un león pero cuando vienen 30 búfalos el león a veces coge y se marcha ¿vale? una hiena sola no le quita la presa al león pero 20 hienas y le quitan la presa a un león la manada el Ubuntu el colectivo la unión hace la fuerza ¿os suena o no? divide y vencerás ¿os suena? ¿vale? pues este Ubuntu es la mentalidad que tiene la gente pobre y eso es lo que le hace salir adelante ¿vale? yo soy porque somos yo soy lo que soy porque somos un colectivo ¿vale? trabajo en equipo cooperación y lealtad será raro que veas a un africano comiendo y no dejando nada para los demás o se espera y come con ellos o come y le deja a los demás ¿vale? eso es realmente espectacular y eso es un poco paralelo al concepto de namasté ¿no? que se tiene en India en el sudeste asiático ¿no? de yo soy yo y yo soy tú también somos uno ¿no? esa empatía namasté ¿tenéis café? no namasté bueno como bromita comentaros que dicen que los que trabajan en Sudamérica vuelven politizados Che Guevara Fidel Castro Bolívar Maduro y tal los que trabajan en Asia se vuelven espirituales y los que trabajan en África se vuelven alcohólicos porque hay tantos problemas y tan pocas soluciones o tan largo plazista que es complicado ¿vale? ¿cómo reaccionamos ante ello? pues con empatía con solidaridad con compasión ¿vale? y lo podemos hacer trabajando en la humanitaria trabajando en cooperación o viviendo en nuestro día a día ¿vale? el mundo lo cambiamos desde aquí también piensa global y actúa local ¿vale? esto antes se movía ¿no? desde los conceptos religiosos pero ya es algo que forma parte de la ética humana y de la ciudadanía ¿vale? y que sea nuestra verdadera esencia lo que nos haga movernos ¿vale? como voluntarios como profesionales pero que hagamos las cosas de corazón que no lo hagamos por el qué dirán o no lo hagamos simplemente pensando en nuestro confort personal ¿vale? había dejado unos detallitos sobre cómo cambiamos también cuando salimos a terreno pero creo que nos moví un poquito de tiempo y lo vamos a dejar para lectura posterior ¿vale? simplemente deciros eso que mucho cuidadito con el volunturismo ¿no? con el hacerme selfie con los negritos porque eso no es no es lo que necesita esta gente ¿vale? os lo dejo para que lo leáis porque tiene mucho texto y no es difícil de entender y simplemente para terminar decir ¿cómo trabajamos en terreno a quién ayudamos? ayudamos sin discriminación pero siempre hay grupos más vulnerables y entre ellos las mujeres y los niños ¿no? como comenta Alberto Rojas las violaciones sistemáticas en Sudán del Sur o en Congo y esos niños como son víctimas de esos problemas ¿no? grandes problemas de mortalidad debajo de los 5 años especialmente los recién nacidos que son los olvidados en los últimos años y algo que cambia también en la cooperación que se ha insistido mucho en trabajar contra estas muertes neonatales ¿vale? que ocurren en el primer mes de vida especialmente en la primera semana y como veis en la gráfica en el primer día de vida ¿y dónde ocurren esas muertes? pues en Asia y en el contexto subsahariano ¿vale? ¿dónde están los trabajadores de salud? están en los países ricos y los pobres y los pocos que hay en África pocos en cantidad y en calidad están en las ciudades entonces una de las acciones que hacemos desde Médicos Sin Fronteras contra estos problemas de salud en África ¿vale? falta de cama falta de personal sanitario es descentralizar actividades y empoderar a miembros de la comunidad lo que se llama community health workers gente que no tiene conocimiento sanitario pero se le explican cosas muy básicas para poder entender enfermedades muy prevalentes en su medio paludismo diarrea neumonía malnutrición poder reaccionar rápido atender casos leves de manera precoz y poder enviar a los hospitales que están más lejos a los casos que sean más graves ¿no? actividades preventivas ¿no? vacunaciones quimio y profilaxis de enfermedades como la malaria planificación familiar todo esto pues también se está trabajando porque siempre se sabe que es mejor prevenir que curar cuando hay muchas necesidades a veces complicadas cuando los contextos pasan las emergencias intentamos enfocarnos en estas actividades preventivas que son mucho más eficientes y bueno había también aquí diferentes recordatorios sobre los asesinos de embarazadas en el mundo los asesinos de recién nacidos los asesinos de niños simplemente deciros que no os olvidéis de tuberculosis y de sida como enfermedades infecciosas que siguen matando gente en este mundo y eso hace que a la hora de organizar proyectos en terreno haya dos maneras de trabajar una manera es horizontal que es decir Sudán del Sur no hay Ministerio de Salud no hay nada entonces vamos a intentar atender lo más urgente en atención a la embarazada y a los partos recién nacidos y niños salud mental vacunaciones y malnutrición intentamos cubrir eso en horizontal tenemos diferentes equipos trabajando esto en hospitales en centros de salud y en la comunidad trabajamos como muchas cositas y sin embargo hay otro sitio donde lo que trabajamos es con los conocimientos que hemos adquirido en estos 50 años por ejemplo tuberculosis o sida países de repúblicas soviéticas que tienen un desarrollo económico alto Sudáfrica Suazilandia que tienen un desarrollo económico medio pero que tienen un gran problema con el sida o con la tuberculosis especialmente con las resistencias entonces ¿qué tenemos allí? tenemos unos proyectos que nos dedicamos exclusivamente a una enfermedad las vacunas los partos las enfermedades crónicas los niños eso lo hace el Ministerio de Salud de ese país que es totalmente competente pero la excelencia en el manejo de esas enfermedades que no han tenido conocimiento que son epidemias que se les han plantado ahora se trabaja con esos equipos de epicentres de expertos de diferentes países que van a colaborar allí son proyectos que se llaman verticales ¿qué ocurre? pues que existe como una discriminación positiva de que un paciente de tuberculosis en esos países está atendido por una organización internacional y sin embargo un parto una vacunación una enfermedad crónica está atendido por su Ministerio de Salud posiblemente con menos recursos entonces existe como un poquito de discriminación en cierto modo buena para esos pacientes para terminar los deseos para 2018 y para 2019 2020 pues intentar encontrar soluciones a esos problemas como tuberculosis y sida con grandes resistencias con falta de fármacos para niños que os repito son los colectivos más vulnerables nuestra Europa envejecida la población pediátrica es escasa y está bien atendida pero en el contexto asiático en el contexto subsahariano en los refugiados son los niños las víctimas de muchas de estas enfermedades ¿vale? y bueno el acceso a vacunas a precio barato el tener tratamiento y vacunas contra ébola son nuestros deseos para el 2020 ¿por qué? porque hay medicamentos que son muy caros y son totalmente inaccesibles a estos países con pocos recursos no puede ser que un medicamento para hepatitis C sea 70 veces más caro al peso que el propio oro ¿vale? ¿y cómo trabajamos? bueno pues trabajamos sobre todo apostando por los recursos humanos porque al final que la gente sepa hacer su trabajo es fundamental eso pasa en Orense pasa en Málaga pasa en Uganda y pasa en cualquier sitio que la gente con los recursos que tenga sepa utilizarlo de manera correcta ¿qué pasa? hemos dicho que la mitad del personal es sanitario y la otra mitad no pero a nivel de nacionalidades el 90% del personal es local y solo un 10% 10-15% somos los extranjeros que llegamos para dar ese plus de coordinación experiencia conocimiento ¿vale? en algunos contextos pues es complicado porque si hay que amputar piernas ¿vale? en un terremoto o tú tienes que hacer cirugía ahí no puede depender de un sur sudanés que no sabe nada ¿vale? tienes que llevarte un médico o un anestesista de fuera que intentan enseñar a los locales ¿vale? y luego cuando tú tienes estos aflujos masivos de gente pues a lo mejor te toca no ponerte al ordenador y ponerte a vacunas de sarampión porque si no los niños etíopes o congoleses se nos mueren a chorro ¿vale? entonces hay veces que prioriza la asistencia a las emergencias pero en los contextos pos emergencias trabajamos la transferencia de conocimiento ya los últimos minutos ya os dejo tranquilos yo como pediatra no tiene sentido que yo me ponga al fonendo y yo me ponga a ver niñitos galiegos que yo no conozco cómo se manejan ni cuándo comen ni cuándo dejan de comer ni cuándo van a la escuela me falan en galego que yo no conozco y estos no se fían de este que es andaluz que este es medio moro este no es vikingo como nosotros entonces hay una distancia cultural lingüística étnica que dificulta mucho el contacto ¿vale? entonces el galego da la cara con la galega y con su niño se fían entre ellos se comunican entre ellos y el compañero local me pregunta lo que pueda dudar a nivel médico yo puedo explorar al paciente el cuerpo habla también ¿vale? pero ese trabajo en tándem lo que nos hace ser muy eficaces ¿qué pasa? que es mucho más válido que yo le pueda transferir mis conocimientos de pediatría al personal local para que cuando yo me vaya tres o seis meses después él siga haciendo una buena atención pediátrica sin necesidad de un apoyo extranjero ¿vale? eso es mucho más eficaz pero al mismo tiempo que yo enseño yo también aprendo yo no puedo ir de yo que soy pediatra yo soy mulicto yo estuve en Sidney y yo estaba en oficina no perdona tú tienes mucho que aprender también entonces es todo bidireccional ¿vale? tú tienes que ser humilde y flexible para aprender y tienes también que prepararte y tener confianza en ti mismo para enseñar ¿vale? entonces eso es algo que a corto plazo transfiere conocimiento ¿vale? charlas teóricas tú puedes aprender unas cámaras aerochambres mucho más baratas que la que tenemos en Europa saber que las pilas están cargadas o no pues tocándolas con la lengua está una foto en blanco y negros ¿vale? ahí con los compañeros sursudaneses y no hay que inventar la rueda de poner protocolos nuevos en cada sitio si hay documentos ya elaborados de hace tiempo que se van actualizando ¿vale? y tenemos acceso gratuito en páginas web en diversos idiomas todas esas esas guías de problemas del tercer mundo y los tenemos ya en el smartphone la tecnología no es todo malo al contrario son herramientas que hay que utilizar bien lo puedo descargar y luego utilizarlo offline en diversos idiomas o sea la formación del personal no es caro peor es la ignorancia hay que apostar por la transferencia de conocimiento ¿vale? en una emergencia no es el momento pero en la fase pos emergencia o en esos proyectos verticales dedicados a enfermedades exclusivas es muy muy relevante ¿vale? formar a corto plazo al personal que está en terreno ¿ok? pero también bueno esto es técnica de formación no solo enseñarlo sino asegurarte que ellos lo hacen primero con tu apoyo cuando ya son capaces de hacerlo solo ya es cuando lo aprendes y ese sur sudanés se queda haciendo ecografía de sus mujeres embarazadas de sus niños con autonomía ¿vale? programas para ayudar a los partos programas para ayudar a los bebés a nacer ¿vale? formaciones prácticas lo que haces lo aprendes ¿vale? fijaros que contentos los enfermeros sur sudanés los ugandeses de saber reanimar a niños ¿vale? y tú te vas con la conciencia tranquila de que este compañero somalí está escuchando y explicando a las a su comunidad que se fían mucho más de él que del extranjero que normalmente vienen aquí a mangar y si el somalí tiene dudas me lo pregunta y yo le apoyo pero fijaros como esa interacción en tándem para poder tener mayor impacto en esas poblaciones para darle sostenibilidad y autonomía ¿vale? la tecnología como ha nombrado Chechu pues es algo que nos apoya la telemedicina porque no son nocivos puedes utilizar la tecnología para placas solares para cargar los móviles o la telemedicina te hace una foto una radiografía te cuenta el caso clínico y estando tú en Europa tú puedes ayudar a compañeros en otros países respondiendo y ya para terminar esa educación a largo plazo que comentaba Chechu como Tomás Cobo está insistiendo mucho en la universidad panafricana ¿no? en el poder apoyar a los profesionales africanos para que no sean escasos en cantidad y en calidad sino que sean los que de verdad levanten sus países ¿vale? África la solución la tienen los africanos tenemos que apoyarles a que sean ellos los que levanten sus países ¿de acuerdo? y nada simplemente deciros que eso más escuelas más hospitales y menos maniobras militares no abandono lucho hasta el final lloro hasta que no me quedan lágrimas en el lagrimal se llora mucho por ahí ¿vale? ves mucha miseria ves mucho sufrimiento tú puedes estar en oficina y creerte muy grande pero cuando estás delante de un niño y ves que se te está muriendo y no consigues salvarlo y con sus cinco mesecitos te mira ahogándose y se te acaba muriendo y su madre de 19 años te mira implorándote que te dé una solución y no puedes eso duele y cuando ves a niños quemados y niños malnutridos y niños que mueren y mueren y mueren y mueren y mueren eso duele mogollón ¿sabes? entonces una frase que se dice es antes de ponerle el oxígeno a otro póngaselo usted bueno pues hay que cuidarse mucho para poder cuidar a muchos ¿ok? y hacer las cosas porque sí sin esperar nada a cambio y integridad aunque no me miren tienes que hacer lo correcto ¿vale? esto es algo triste ¿no? que haya abusos sexuales a cambio de ayuda humanitaria una manzana no debe contaminar el resto ¿vale? esto es algo que los donantes muchas veces agarran a eso no porque este hizo un abuso sí pero ¿cuánta gente está haciendo el bien? somos los primeros interesados en destapar estos casos de abuso ¿vale? así que nada vamos a abrir un turno de preguntas enfatizando en eso ¿no? el trabajo en equipo el actuar local para tener un impacto global y esto que dice los africanos que es muy grande si quieres ir rápido ve solo pero si quieres llegar lejos ve acompañado ¿no? la fuerza del grupo bueno es vuestro turno chicos turno de preguntas ¿vale? y a ver si conseguimos dar ejemplo para que las generaciones que vienen detrás pues pues no sean víctimas ¿no? de esa opulencia ¿no? como tú decías teniendo de todo teniendo esclavos para coltán comida sexo etcétera etcétera drogas y tal la gente aún así infeliz ¿no? tener esta alegría ¿no? de teniendo poco disfrutarlo mucho ¿no? una persona que tiene de todo y aún así es infeliz cantidad de europeos que nos pasa esto y sin embargo gente que tiene una flor y es absolutamente agradecida con ello bueno pues vamos a cambiar el mundo ¿no? creemos y creamos un mundo mejor ¿vale? así que nada vamos a abrir un turnito de preguntas Chechu tiene una pero la va a guardar para casi la última y nada muchas gracias a todos por vuestra atención empiezo yo por abrir el juego bueno el ayer nos lo contabas ¿no? yo creo que son ejemplos que has contado un poquito lo de Mosguana pero con todo el tema de los de los acujeros yo creo que es un tema importante en la peli sale en la frontera de Melilla sale toda la situación de Urugu sale un poco los malos de África porque ahí lo comentábamos tú y yo ¿no? lo de hay que tener suerte para poder ser una persona que es una frase de un libro mexicano que he leído recientemente pero me gustaría contarles un poco cómo actúan los ugandeses porque yo no lo sabía ¿y son la madre de los organizes? sí ese concepto de Ubuntu es curioso que Uganda que es un país de renta media baja sabéis el último rey de Escocia contando las atrocidades de Idi Amin como dictador sangriento y cruel que exterminaba su propia población pasaron de eso tienen ahora una democracia un poco dudosa una dictadura encubierta con un ejército muy potente instruido y apoyado por Estados Unidos y una policía secreta bastante eficaz pero aún así Uganda tiene puertas abiertas para refugiados de los países limítrofes el que tengas el que tú ofrezcas estabilidad a la hora de poder trabajar en Uganda a las grandes organizaciones os he comentado que Cruz Roja y Médicos y Fronteras nos metemos en los bujíos nos metemos en Siria nos metemos en Sudán del Sur pero luego hay otras ONG que se quedan en el borde ¿vale? había un artículo que decía ¿dónde está la gente? ¿dónde están los actores? si tenemos una guerra y no hay aquí nadie para ayudar Cruz Roja Internacional Médicos y Fronteras adentro pero todo lo demás fuera entonces Uganda por ejemplo en la frontera tiene mogollón de ONG atendiendo a sursudaneses hay más de un millón de sursudaneses viviendo en Uganda como refugiados pues Uganda aunque tiene la presencia de esa ONG que dan trabajo a su personal local mucha gente joven ugandesa está trabajando en esa ONG pero los refugiados tienen un consumen ¿vale? y Uganda les ofrece acceso a su sanidad pública que es la que es acceso a su educación pública y les concede una parcelita a cada familia de refugiados ¿vale? para que tengan su parcela pues a lo mejor puede ser por el espacio que pueda haber yo que sé a lo mejor aquí podría haber tres parcelitas ¿no? para que tengan su chabola y un poquito de huerto ¿vale? te digo dos dos parcelitas aquí ¿vale? dices tú no me lo puedo creer o sea en Europa que tanto tenemos y nos da susto que vengan en Sudáfrica no que por otra parte son los que van a hacer que Europa se mantenga porque Europa ha envejecido no hay reemplazo generacional y no hay gente para trabajar aquí dentro de 20-30 años necesitamos la migración necesitamos una migración reglada una migración unos buenos flujos migratorios ¿vale? pero los ugandeses que tienen poco y sin embargo lo comparten ¿no? ese concepto de Ubuntu de decir yo es que no puedo estar comiendo si tú pasas hambre ¿vale? ya no es solo porque tú puedas venir a robarme lo mío sino porque coño es que eres mi hermano eres mi vecino no tienen esa distancia ese rechazo al que sufren porque ellos han sufrido también ¿no? esa bondad ¿no? o ese compartir que tiene la gente pobre pues lo veréis también en los gitanos en los núcleos chabolistas la gente comparte ¿no? y aún así son más felices de lo que de lo que los ricos pues más cosas tenemos más puertas más muros más candados más miedo no sé si nuestra opulencia material va en contra de nuestra de nuestros valores y de nuestra felicidad en nuestra tranquilidad y esa satisfacción ¿no? del bien común ¿no? más preguntas más cuestiones socio de Médicos Sin Fronteras muchas gracias por cierto no lo ha dicho no lo ha pedido no lo ha pedido cada uno con su conciencia sabe lo que tiene que hacer si quiera estar en Médicos Sin Fronteras de alguna forma pues lo vamos a arreglar ¿vale? ya le buscaremos la forma bueno no hemos venido a hacer socio hemos venido a contar lo que nos pasa vale, vale muy bien pregunta muchas gracias por la exposición de toda la exposición a mí me quedaría yo con una de las diapositivas que he puesto que es la del niño viviendo en un agua infecta y nosotros buscando el agua en el mar eso es el cómodas y el razón que explica todo que los opulentos miramos al cielo y nos olvidamos de la tierra y luego otra cuestión para mí y fundamental que también explica todo que es que nos nos cuesta más perder que la gana tenemos mucho miedo a perder lo que tenemos y eso mueve mucho más que ganar lo que pero ¿qué tenemos? en el fondo ¿qué tenemos? no, no a ver los que los que tenemos mucho sabemos lo que tenemos ¿pero a qué te refieres? con lo que tenemos ¿qué? materialmente ¿por qué miramos al cielo y no nos preocupa la agua? pues tenemos de todo el simple hecho de que vengan a compartir con nosotros y que nosotros sintamos la pequeña amenaza de que podemos perder algo nos mueve a una reacción tremenda de hecho políticamente lo que explica pues ese miedo muchas veces ¿no? entonces esa sin razón yo creo que nos va a llevar simplemente no es un tema ni vista ni pesimismo ¿no? bueno es que es lo que es tú lo has dicho ¿no? no se va a morir el planeta se va a morir las condiciones de la habitabilidad porque el ser humano con su razón no es capaz de corregir al tiempo y estamos en esa derivada buscando ¿eh? en Marte agua sin preocuparnos del agua de la Tierra esto no tiene solución bueno ya queremos pensar que sí ¿no? no a ver habrá que intentarlo ¿no? habrá que intentarlo ¿no? me parece muy bien vuestra presencia aquí induce a la esperanza sí es frustrante yo me voy a la cama en la noche me lo pienso y lo que estáis haciendo todo eso es frustrante en términos de humanidad y en términos de perspectiva con ese término y nombrándolo del agua me viene a la cabeza ese comentario de el pesimista ve el vaso medio vacío el optimista ve el vaso medio lleno y el optimista coge el vaso y va por más agua ¿no? entonces unos días tendremos una visión más pesimista otros días más optimista y lo que hay que ser es realista ¿no? intentar gestionar bien nuestros recursos y generarlos de una manera equitativa gracias por la participación me ha encantado la charla me llamo Eva soy trabajadora su día aquí en el barrio de Corte de la Cargadil y de clases de cooperación internacional en la facultad y bueno había muchas cosas que ya había pero lo que a mí la reflexión que me viene es que lo que más cerca tenemos a veces actuamos de la misma manera ¿no? porque en este barrio en el que trabajamos nosotras hay muchísima población migrante y esa población migrante los recursos con los que evite son prestaciones económicas de alrededor de 400-500 euros no es más que eso sin embargo hacemos un juicio de valor tremendo incluso los profesionales del trabajo social de la medicina de la pedagogía de la enseñanza de todo sobre la capacidad de esas personas de merecer ¿no? y a mí no sé me parece increíble que sigamos teniendo este tipo de estrategias ¿no? por el cansancio por el pulgado bueno con el agotamiento burocrático por muchísimas cosas y luego me gustaría saber tu opinión sobre los grados de responsabilidad porque yo creo que todas las personas somos responsables de que esto ocurra pero yo creo que hay personas que son mucho más responsables que otras y en ese sentido me gustaría saber si vosotros tenéis alguna capacidad de influencia en las organizaciones políticas en las organizaciones políticas no voy a decir sino en las organizaciones que gobiernan en los gobiernos en los gobiernos para que en las organizaciones políticas pueda haber de todo tipo tanto en los países en los que trabajáis como en los países emisores de esa taxa humanitaria ¿no? es un preguntón ¿eh? muy bien mira respondiendo un poquito a tu comentario de la marginalidad en nuestro medio ¿no? me acuerdo en Haití que la gente los locales venían no pidiendo dinero venían pidiendo un trabajo ¿sabes? siempre tenemos el concepto de que están mendigando ayuda y la gente lo que quiere es trabajar la gente quiere tener independencia y autonomía no depender de la caridad de una sociedad occidental europea que teniendo mucho da poco la gente lo que quería era dame un trabajo lo cual a veces nos puede sorprender un poquito ¿no? con los conceptos que tenemos de esto vienen aquí a llevarse todos los recursos sociales ¿no? está bien que en un momento de llegada y de adaptación pues se les apoye pero la gente lo que quiere es integrarse y tener una autonomía ¿no? eso como comentario a tu comentario de la marginalidad presente aquí en Orense ¿no? y referente a esa pregunta de la influencia que podemos tener como organización no gubernamental grande consolidada respetada en cierto modo hay un equipo diplomático de médicos sin fronteras ¿vale? gente que ha estado en terreno que conoce todo esto y que se pelea con grandes donantes se pelea con la Unión Europea se pelea en la ONU se pelea con el gobierno de Estados Unidos se pelea con el gobierno de Francia de Inglaterra de España compañeros nuestros que tienen una labor diplomática tienen una labor de gestión de interacción para demandar soluciones me acuerdo en un en un bombardeo que hubo en un un proyecto que se llamaba Alfa en la frontera Sudán Norte y Sudán Sur que hubo unos bombardeos con morteros que ¿sabes quién lo solucionó? lo solucionó el gobierno de Japón porque se intercedió con él y como era el gobierno de Japón el que daba ayuda para proyectos de desarrollo de ayuda humanitaria se le intercedió con el gobierno de Japón para que el gobierno de Japón hablara con las fuerzas militares y dejaran de bombardear fíjate tú a veces donde consigue la solución esa diplomacia ese diálogo que se ha perdido tanto en los conflictos de hoy en día entonces si tenemos un cuerpo diplomático que se dedica a eso y por ejemplo Joan Liu está médica de aspecto chinoide que es canadiense pero es nuestra presidenta a nivel internacional pues en la ONU peleándose a propósito de la emergencia del ébola a propósito de los ataques con armas químicas en Siria una presencia para esa gente que tiene mucha más responsabilidad es cierto que hay gente que tiene más capacidad de poder y por eso las grandes farmacéuticas ponen esa pasta para el que puede decir que el no se convierta en un sí el que tiene un interés financiero invierte ahí dinero porque le sale mucho más rentable a la hora de poder expolear o poder conseguir negocio etcétera sabemos cómo es la corrupción la mordida entonces si es cierto que hay gente que tiene muchas más responsabilidades pero luego a nivel individual cada uno también tiene su área de actuación uno tiene influencia en su pareja en su familia en su grupo de trabajo en su vecindario en su comunidad en su país y yo tengo claro que yo solo no voy a cambiar el mundo pero como dice mi madre un grano no hace granero pero ayuda al compañero ¿vale? y no se trata de decir a otros lo que tienen que hacer sino de dar ejemplo ¿no? de decir venga va la piedra pesa ¿verdad? bueno pues venga vamos a tirar entre todos vamos a tirar entre todos ¿ok? no se trata de decir a los demás que lo hagan y ser una carga para los demás sino ser tú el que ayuda a tirar de esa piedra trabajando todos juntos y dando ejemplo playas en Galicia tenéis unas pocas ¿verdad? grandes, hermosas ¿quién forma las playas? granitos de arena pequeñísimos pero todos juntos forma la playa ¿no? un grano no hace el granero pero todos juntos hacen un granero pues debe ser nuestra mentalidad ¿no? habrá gente que tenga muchas responsabilidades tendremos que darle ejemplo ¿no? a esa gente que toma las decisiones y no priorice el dinero sino priorice otros conceptos ¿no? de empatía de solidaridad de compasión de Ubuntu de Namasté ¿no? al final lo que tú decías tenemos miedo a perder ¿a perder qué? a perder nuestra esta seguridad de poder salir a la calle sin que me peguen un tiro o sin que me violen o si me pongo enfermo saber que tengo un centro sanitario al que puedo acudir o que abro el grifo y me puedo beber el agua ¿tengo miedo a perder eso? eso es de todo ¿no? vamos a fortalecer eso y otras cosas más superfluas no me importa perderla ¿vale? hay internet bien que no lo hay pues bien también ¿vale? no me voy a poner como loco porque no hay wifi o porque no hay ¿sabes? claro claro pero se trata se trata un poco de priorizar qué es lo que qué es lo que vale y qué es lo que no vale por eso cuando decía tenemos miedo a perder pues a lo mejor lo que tú tienes miedo a perder no es lo que temo yo o lo que teme el otro lo que tú valoras no es lo que yo valoro ¿no? cada uno es como es pero al final cuando pega los bombazos y tienes que salir corriendo al final la gente no se lleva el router o se lleva la tele de plasma al final lo que le preocupa es su vida ¿vale? y la de los suyos se lleva a su abuelo se lleva a su niño se lleva lo que le va a abrigar y sabes lo que nos decían mucho los refugiados que se arrepentían de no llevarse tú a lo mejor lo sabes ¿qué dicen los refugiados que les da pena no haberse podido llevar? refugiados sirios que eran arquitectos abogados enfermeros médicos tienen que salir huyendo se les quema la casa en el bombardeo no pueden coger su título y llegan a Alemania o a Suecia o a Turquía y no pueden demostrar que se formaron como profesionales capacitados y tienen que empezar desde cero fijaros lo que la gente puede llegar a valorar cuando le falta ¿no? entonces eso es uno de los mensajes que le damos bueno pero aún así aún así es algo es algo que lo que tiene valor y lo que no al final tus conocimientos tus conocimientos ¿no? tu salud así aquí vamos a correr solamente cuando se le aguardo en la última oportunidad en la última bueno a ver si reaccionamos entre todos ¿alguna pregunta más? la pregunta es la que me has hecho esa esa ¿qué te llevaría y qué te dejaría? una cosilla más por ahí yo soy alumno de EMA soy estudiante de trabajo social llego un poquito tarde venía de Santiago justo en la radio venía escuchando que estaban entrevistando a gente de Chile y se me ocurrió una pregunta ahora ¿hasta qué punto crees tú que estos fenómenos que se están dando en países aparentemente desarrollados del primer mundo Chile dentro de lo que Sudamérica hasta hace bien relativamente poco hasta que estalló realmente lo que está pasando aquí creo que se podría considerar como primer mundo ¿hasta qué punto ese tipo de cuestiones pueden ayudar a cambiar la perspectiva a cambiar ese punto de vista que tenemos en los países más desarrollados ahora mismo para echar la mirada a lo que está pasando nosotros no en la radio concreto comentaban como en ciudades grandes de Chile en lo que es el centro tenían todo tipo de servicios y simplemente a las afueras pues había gente viviendo sin asfaltar sin asfaltar el cuarto mundo que también se llama lo tenemos en nuestras ciudades a 10 minutos del centro de Madrid tienes barrios chabolistas como se llama la corta como se llama estos barrios de pauperadísimo de Madrid que están a 10-15 minutos la cañada con contradicciones y zona el famoso círculos de Londres la expectativa de vida del centro va disminuyendo conforme crece no hace falta en Málaga tenemos los asperones no hay que irse a otros países una cosa siempre muy válida es intentar mirar en tu sociedad que es lo que ocurre entonces ese cuarto mundo esa marginalidad que tenemos presente y nos olvidamos de ella y de hecho en países emergentes por ejemplo Brasil la cantidad de chabolas que hay cuando Brasil tiene una zona y una gente muy rica una élite muy rica y luego tiene una zona media que creció mucho durante la época de Lula y tal luego se han estancado un poquito pero sigue habiendo unas bolsas de pobreza enormes y lo tenemos también en las grandes capitales africanas unos movimientos desde las zonas rurales hacia los slams que le llaman la chabola Kidera en Nairobi o alrededor de lagos también auténticas ciudades pues con unas condiciones de salubridad muy malas con mal acceso a educación mal acceso a sanidad entonces ese cuarto mundo nos está presentando además ya una dualidad muy curiosa en el tema de la nutrición hay algunas sociedades que te encuentras con niños con malnutrición crónica algunos incluso con malnutrición aguda y luego te los encuentras con sobrenutrición porque tienen una nutrición muy basada en comida basura comida chatarra yo le llamo chatarra como puede ser posible que sea las hamburguesas tan baratas por dios eso es que eso es puro tóxico entonces creo que no hace falta moverse a Chile tenemos ejemplos en nuestro propio medio por lo que tú comentabas de que se minimiza que se ignora que se justifica que miramos para otro lado que cambio de canal yo entiendo que la gente también se cansa de esto de que le cuenten pena de que le cuenten sufrimiento y el negrito que se muere y el otro que está sufriendo la gente pues le falta un poco esa empatía muchas veces el sufrirlo en tus carnes es lo que te hace mucho más abierto a minimizar ese sufrimiento cuando estamos acomodados y en nuestro confort pues como que nos molesta que nos vengan con estas chorradas porque en el fondo nos duele porque en nuestro sentimiento todos tenemos algo que conecta con aquel y te está doliendo que tú tengas y te sobre y lo tires y todavía te quejes más que los que no tienen la del jardín que tiene mil flores y se queja y está triste cuando el otro tiene una flor y está súper contento incluso sin tenerla entonces bueno creo que son ejercicios aplicar incluso en nuestra propia sociedad que no hace falta irse a África subsahariana o India para intentar ir cambiando un poquito las cosas y tener consumo responsable y ser mucho más consciente del mundo en que vivimos que no hace falta ir lejos que lo tenemos lo tenemos aquí presente y como bien tú dices hay gente que tiene más responsabilidades como sociedad quería comentar una cosilla mira fijaros que los derechos de los colectivos del colectivo negro en Estados Unidos ¿no? o de los homosexuales ¿no? en San Francisco en Europa o el empoderamiento de la mujer todo eso en movimiento ha habido leyes que los políticos han redactado pero a partir de movimientos sociales o sea todo eso acaba siendo gente de la calle que empieza a actuar empieza una que se planta en el autobús y dice yo no me levanto cuando venga la blanca y otros que pelean y pelean y les tiran piedra por ser maricones y otras mujeres que están hartas que le den palo y protestan y protestan o me viene a la cabeza aquí en la calle las madres contra la droga ¿no? que le echaron coraje y se pusieron delante de los narcos y denunciaron pues como esa minimización de un negocio que nos interesa a todos y bueno pues nada pues nos callamos hubo gente que se movió y peleó y eso al final genera poco a poco va generando una ola de reacción social que tiene un impacto en los que tienen que promulgar esas leyes hay un momento que pueden controlar a pocos pero cuando ya son muchos no pueden tienen que reaccionar a esas demandas sociales ¿no? no será muy políticamente correctos pero bueno las cosas como son las mujeres todos esos avances sociales vienen movidos por demanda ciudadana y antes o después los políticos tienen que responder la corrupción pues otra cosa que también hay ciertos países en África donde antes había más corrupción y poco a poco te vas dando cuenta que va desapareciendo joder y es un gustazo tío el darte cuenta de que poco a poco las cosas cambian ¿no? y eso es lo que te mantiene en no abandonarte y frustrarte ¿no? sino decir venga va poquito a poco se pueden cambiar las cosas ¿no? y habrá pasos para adelante habrá pasos para atrás pero bueno para coger impulso y tirar otra vez para adelante ¿verdad? o camiño para adelante para Santiago ¿vale? clavo a clavo una más bueno la Néstor pregunta un poco más personal yo soy Guillermo soy un neurocirujano aquí y yo lo mismo estuve haciendo un proyecto estuve 15 días en Tanzania en una vez de neurocirucía y yo la primera vez que he estado y mi pregunta es dejo enrollarme yo llevé muy mal se murieron tres niños un día por falta de unos medios una de las cosas que aquí consideramos como banales como es un miserable suero y se murieron por eso porque no había nadie que le pudiera poner un suero y porque no había un suero y es ¿cómo has sobrellevado tú en tu caso particular después de tantos años de experiencia que llevas trabajando en la África subsahariana con los medios de los que dispones porque hemos visto muchas fotos de alegría en muchos momentos muy contentos con la gente allí pero no hemos visto me han faltado algunas fotos de esos momentos que para ti seguro que han sido muy duros y que claro no has visto mucho son unos 10 años de trabajo en esto y es un poco puramente personal como has aprendido a sobrellevar eso que yo o sea yo lo recuerdo en mis carnes como que a mí no me ha pasado en la vida y de repente se mueran dos días tres niños muy pequeños es algo duro pues a ti es que ya ponerme en tu piel muy buena pregunta también muy buena pregunta hombre para cara serio ya tenía la vuestra yo tenía que traer un poquito de alegría mira claro que lloras lloras y pataleas y te pierdes la esperanza esa frustración que dices ahí están las canas no hace tanto de esa foto que estaba joven moreno y guapo entonces no hace tanto tiempo pero esto castiga físicamente pero también castiga mucho emocionalmente y yo volviendo de Guinea Bissau me tomé un sabático para mí me metí dos caminos de Santiago me sentaron fenomenal por cierto Niña Terra Galega pero claro que se sufre y sufres tú que vives cómodo que sabes que vas a volver a tu zona de confort que vas a tener acceso a suero a comida a confort y ellos se quedan allí y ellos ellos son el ejemplo para esa madre que se le mueren siete niños y sigue adelante como voy a quejar yo tío pues tendré que seguir adelante también pero aún así hay momentos duros y gente que pierde la esperanza en el ser humano y me viene a la cabeza situaciones en los Balcanes o en el genocidio de Ruanda con ejecuciones de personal local y los compañeros expatriados teniendo que salir porque si no ellos también morían pero has estado trabajando semanas o meses con un compañero tío y ahora te llegan allí unos hombres armados que son seres humanos como tú pero están con otra mentalidad y te tienes que ir y tus compañeros locales se quedan para ser ajusticiados ya no estamos hablando de que se muera gente por enfermedades prevenibles por falta de recursos lo cual es muy triste a ver si encuentro aquí la foto pero ¿dónde estaba esto? ¿vale? este chico con 20 años que le dan un calarnico a alguien que no ha tenido nada y le dan algo de poder para que sea algo ¿vale? lo único que le queda o lo único que nos queda es intentar remover su corazón ¿no? desde el ejemplo y decirle oye tío que hay otra forma de vivir que todo esto o sea que no es todo la violencia y este poder inmediato que tú tienes que la guerra al final todos muertos ¿vale? son situaciones duras ¿no? el ver gente que se muere por enfermedades totalmente prevenibles y cuando hablamos de gente hablamos sobre todo de niños y de mujeres por enfermedades absolutamente tratables o lo que te digo del sarampión esta frivolidad ahora de que el sarampión me da autismo y tenemos sarampión aquí y tenemos sarampión en todos lados por capullo o sea que es que es para matarnos el tener la vacuna y no querer ponerlo es que es para matarnos ¿vale? o estas situaciones de ejecuciones pues son situaciones muy duras que a veces el cuerpo te pide tío por eso decía lo de cuídate mucho para cuidar a muchos no sé si te recuerdas de esa diapositiva ¿no? porque tú no puedes prestar tu servicio neuroquirúrgico pediátrico interno enfermero educativo si tú no estás bien ¿vale? entonces bueno intentar un poquito confiar en el ser humano pensar que no todo es malo que hay mucho Ubuntu que hay mucha gente buena y eso es lo que nos hace lo que te digo pasitos para atrás pero para coger impulso y volver para adelante muy buena pregunta muchas gracias muchas gracias Pascual mañana a las 2 menos cuarto y le agradezco mucho a Félix Rubiá del gerente pues base ahí porque habéis visto que hay un montón de diapositivas más tenemos un rato más de Pascual en el complejo hospitalario para que puedas estar en la sala de la planta cero de nuevo edificio ¿vale? muchas gracias a todos gracias Pascual aplausos